Una vez más, comentando la noticia entre el PAN y el CIRCO. Y en esta ocasión vamos a hablar de los amarres de Ildefonso Guajardo, que tendrá que hacer con diferentes actores políticos. Y desde luego, su trabajo legislativo. Claro, creo que la parte más importante de la carrera profesional de Ildefonso se encuentra a nivel federal. Creo que a nivel local no han sabido aprovechar toda su capacidad como estratega político. Sí, desde luego. Cualquier gobernante lo quiere tener en sus filas. Lamentablemente para Ildefonso es muy mal candidato, pero es muy buen funcionario. Claro, y aparte, el PRI fácilmente ha podido tapar ese pequeño defecto de no ser buen candidato poniéndolo en lugares o en candidaturas en las que el voto duro del PRI le era suficiente para ganar. Sí, él no tiene estructura. No hay manera de que diga, yo ya hice esto, a pesar de tantos años. Claro que lo ha intentado. Por supuesto que lo ha intentado, pero no ha tenido ese click con la gente. No tiene esa conexión con la gente. Y desde luego, obviamente, el carisma. Y el carisma que han tenido otros candidatos que después fueron gobernantes. O sea, como usted dijo hace rato, el tema es que no se lo imagina hablando con una ama de casa en la calle. Cosa que sí hicieron otros. Lo hizo Jaime Rodríguez en su momento, Ivón Álvarez. Este, Rodrigo Medina, Nati, los candidatos que así. Incluso Natividad. Incluso, pues imagínense, Adrián de la Garza, que es muy seco, no tiene esa empatía con la gente. O lo hicieron hablar. Pero es que además, creo que, por ejemplo, en el caso de Adrián, como su carrera venía de la policía, las mujeres lo veían así como el super policía, como atractivo, como guapo, algo así. Pero en cambio, Ildefonso, pues tampoco tiene ese punch con las mujeres que sí tiene Adrián, que en su momento tuvo Rodrigo Medina. Creo, ahorita lo importante es qué está haciendo Ildefonso a nivel federal. Porque eso, sin duda, va a repercutir en la asignación de candidaturas. Sí, acuérdese que los amarres los está haciendo allá con diferentes actores políticos. No importa que no sea PRI, porque si bien es muy disciplinado con el PRI, como fue antaño, todas las bases del PRI preferían la unidad y ahora no, cada quien lleva agua a su molino. Ahí está el caso del alcalde de Villa Juárez. Bueno, no Villa, Juárez. Eriberto. Eriberto. Bueno, no, Eriberto. Bueno, Eriberto es el diputado local. Y bueno, ellos están, como lo hizo Paco Cienfuegos, como lo hizo Rodrigo Medina, como lo hizo Nati, como lo hizo Jaime Rodríguez Calderón. Cada quien lleva agua a su molino. Y volviendo al tema central de Ildefonso, que es el que nos ocupa en este momento. Bueno, también es cierto que tiene mucha dedicación. Es un trabajo legislativo muy bueno. Y las alianzas tendrán que ser con diferentes actores políticos. Repito, trátese de Morena, del Verde, inclusive Movimiento Naranjo. Creo que una de las cosas fundamentales de Ildefonso es su capacidad de negociación. Y eso es muy importante, no solo como funcionario, sino como político y para alcanzar alguna candidatura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando él fue diputado local, era el coordinador de la bancada priista. El PRI no tenía mayoría en el Congreso. Entonces, él siempre se estaba encarregando de persuadir a los panistas de no cometer tantas aberraciones. Y cuento una súper rápido. Más o menos por el mes de octubre, los panistas querían realizar una reforma al presupuesto de egresos. Pero quienes se entienden un poquito de economía saben que en octubre el presupuesto ya está destinado, ya está planeado, incluso ya está ejercido. Y uno de los argumentos que estaba utilizando en este momento Ildefonso es no podemos sentar un precedente de cambiar un presupuesto nada más por estarle llevándola contra al gobernador. Porque en este momento Nati no les estaba dando tregua a los panistas en ningún aspecto. Entonces, su desempeño como legislador, como negociador y como economista le ha permitido realizar un buen trabajo como funcionario en detrimento de la capacidad de andar en la calle como candidato de otros de sus compañeros. Digo, no es casualidad que la carrera de Ildefonso se viera topada hasta nivel diputado. Digo, es cierto, fue el secretario de Economía, pero un puesto de elección popular difícilmente. Sí, así es. Acuérdese que él fue el encargado también en la campaña de Andrés de la Garza para la gubernatura de Nuevo León de arremarle a los empresarios, de arremarle gente, todo ese tipo de gente, valga la redundancia, de personas que luego ya después se fueron con Samuel. Ah, pero, o sea, él se los arremó, ya lo quisieran después, pues ya era otro cantar, pero incluso Ildefonso le arremó gente a Adrián de Estados Unidos. No sé si se acuerda que hubo una campaña por allá e iba de la mano de Ildefonso. Entonces, eso es el valor que tiene Ildefonso como político, como estratega y como funcionario público. La pregunta que queda abierta ahorita es si el trabajo que está haciendo ahorita en la Cámara de Diputados va a ser suficiente para que en el 2024 alcance o un puesto de elección popular en una candidatura a ganar. Sí, definitivamente, en la calle no va a ganar y menos con lo quebrado que está el PRI. Pero también en el 2024 es presidencial, entonces bien podría aliarse a quien vaya a ser el candidato del PRI y buscar nuevamente esa parte del gabinete. Si se ponen de acuerdo también, porque no necesariamente el candidato tendrá que ser del PRI si siguen en esta alianza por México. Pues es que ahorita no hay un candidato fuerte del PRI. Sí, o sea, cantado, cantado, yo creo que el único partido que tiene candidato es Movimiento Ciudadano y ¿por qué va Samuel? Sí, eso es lo que se dice, se comenta y se rumora que así van a las cosas. Sin embargo, acuérdese, todo puede cambiar de un momento a otro, más en política. Sí. Y acuérdese que los muertos en política gozan de cabal salud. Sí, hasta reviven. Hasta reviven, este es el caso de la rozada, de repente. Ya bien jubilado y se lo trajeron como candidato a gobernador. Y luego secó más votos que Clara. Imagínense el coraje del presidente. Sí, definitivamente. Pues Clara se fue en picada. Y bueno, la rozada en este caso anda negociando tener obra pública que le asignen en el nuevo gobierno. Entonces, pues eso es lo que se dice, se comenta y se rumora, repito. Pero bueno, estaremos al pendiente de cualquier situación que llegue a suceder y que además incida en la política local. Claro. Claro, yo confío en la capacidad de Ildelfonso de negociar y de sobrevivir. No dudo que en el 24 el señor vaya otra vez a ocupar un puesto estratégico. Si no es a nivel local, va a ser a nivel federal. Sí, es un viejo lobo de mar y sabe. En el colmillo, en eso sí, es muy buen funcionario, muy buena estratega, pero como candidato no. No hace clic con la gente. Cosa que se contrate a un buen asesor de campaña y se ve que hay campañas sin candidato. Sí, desde luego sí. Eso es lo de menos. Aquí lo importante es que le den la candidatura, que ahí está verdaderamente lo complicado. Es que es uno de los perfiles más importantes del PRI a nivel local. Sí, pero no sueltan a los mismos. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo tiene, por ejemplo, Ivón Álvarez? Desde su paso la primera vez por el Congreso local, de ahí ha estado saltando de lugar en lugar en lugar en lugar. ¿Marcela Guerra? Sí, pero Ivón a su favor tiene que es muy metida en su trabajo y sí ha hecho cosas buenas. Sí, sí, sí. Y aparte es muy carismática. Sí, desde luego. Sí, claro. Ya, otra también que aburre ahí. No que Ivón aburra, no, que aburre por la senadora esta. ¿Qué fue senadora? Marcela Guerra. Marcela Guerra también, ya cuántos años tiene. Pero ella no aporta nada, es el problema, ¿verdad? Realmente no aporta mucho a la causa del PRI. No, pues dígame quién sí. Y Ivón se ha aportado. Y Ivón se ha aportado mucho. La verdad, lamentablemente perdió la granatura, pero pues ahí dio la pelea. Fueron también factores internos del PRI, la ruptura, a quienes arrimaron y no, pero ya en otro tema hablaremos de ella. Y de hecho, cuando a Ivón le dieron la candidatura, ¿se acuerda que había 12 que le decían los 12 apóstoles del PRI que de ahí iba a salir? Bueno, pues entre esos 12 también iba Ildefonso. Sí, desde luego. Nada más que evaluaron las situaciones y que se podrían venir. Finalmente, pues ya saben lo que pasó. Sí, la historia ya está escrita. De los perfiles. Ivón sigue siendo un buen perfil. Hay unos muy gastados, que ya de plano, ¿no? Pero... Que eso no le ocurre a Ildefonso. Sí. Porque, para empezar, la gente ni siquiera se sabe su nombre. Le dicen Ildefonso, Ildefonso como sea, este... Poncho, para no fallar. Así es. Este... y... No está desgastado. No se le conoce un escándalo de corrupción. No se le ha podido ligar con nada negativo, con corrupción, con nada, con nada. No, ni escándalos personales, la verdad es que no. No, no, no tiene... O sea, y... Más allá de que alguien comentó que era soltero, que ya estaba maduro, pero, este... Pues son comentarios que no vienen a caso. No, para nada, para nada. Y son comentarios que, al contrario, generan una empatía con ciertos grupos. Entonces, no... Eso también es un punto a favor, porque, dependiendo de cómo se asignan las candidaturas, digo, si se asignan en la mesa, Ildefonso tiene muchas posibilidades. Si se asignan con encuestas o con la opinión ciudadana, pues ahí sí tiene un puntito en contra. Pero, eh... Con las famosas encuestas como las de Moreno. Sí, pues, tamaleadas. O con las tómbolas. Escucharía. Pero, bueno, por eso tanto Ricardo Monreal, a nivel nacional, se está quejando de que no, en la selección del candidato presidencial de Moreno, no debe ser con encuestas. Porque, pues, ya sabe que son patitos. Ay, pero, bueno, yo digo que los morenistas, en otro tema lo veremos, pero ¿para qué se hacen bolas si ya sabemos quién domina Morena? Morena no es un partido ni de costumbre, ni de tradición, ni de respeto a estatutos, como sí lo es el PRI. O sea, Morena es una persona. Sí, desde luego. Pero en el PRI fallaron las personas. Sí, claro. Como en todos los partidos, ¿eh? Porque ahorita ninguno se salva. Sí, no todos. Realmente están, como dije al principio, se están llevando a Guasomolino cada quien. Y, bueno, pues, esperemos a ver qué resulta, porque es un viejo lobo de mar, el de Alfonso Bajardo. Y tiene que tener sus alianzas, sus amarres con otros partidos, con otras gentes y con empresarios. Entonces, el tema importante va a ser qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Comentando la noticia entre el pan y el círculo. Comentando la noticia entre el pan y el círculo.